Las cosas no le están saliendo bien a este señor Víctor Orbán, el presidente, primer ministro ya de Hungría. 120 eurodiputados están apoyando la iniciativa para retirar a Hungría su derecho a voto en el Consejo. Según se sabe, estos 120 eurodiputados de los 705 que conforman el Parlamento Europeo han firmado una petición para privar a Hungría de derechos como el de voto del Consejo Europeo que reúne a los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea por considerar que el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, perturba la toma de decisiones en los estados miembros. Básicamente le sigue la contra y siempre busca más bien como que los intereses de Rusia. Por eso no les gusta. El eurodiputado del Partido Popular Europeo, el PPE, Patri Sarbana asegura que compartía familia política con el partido de Orbán hasta su salida en 2021 y lanzó una petición este pasado 9 de enero donde dice es ahora o nunca. Añadió este eurodiputado que animaba a sus colegas a firmar ante, bueno, pues un primer ministro de Europa que está constantemente contradiciendo los intereses de la mayoría, ¿no? Y cuando puede vetar, veta. Y por él, pues no se hacen cosas, ¿no? Que pues los demás si quieren, ¿no? Entonces ya dice, ¿sabes qué? Pues ya que no vote, ¿no? Bueno, por lo menos lo que se está intentando, pero cada vez se le cierran mal las puertas a este primer ministro por, vamos a decir, traicionar los intereses de la mayoría. Vámonos a otro asunto interesante.